Personajes fuera de los cómics que serían dignos de levantar el Mjölmir A pesar de que ya conocemos a varios personajes de los cómics que han podido levantar el martillo de Thor En este video te diré algunos personajes de otras franquicias que a mi consideración serían dignos de obtener el poder de Thor Goku y Gohan sin duda podrían levantar el Mjölmir, es la misma razón por la que pueden montar la nube voladora Son puros de corazón y siempre están dispuestos a sacrificarse por los demás Sailor Moon, sin duda ella sería digna de levantar el martillo, lucha contra el mal desinteresadamente, con honor y valor, por el bien de la humanidad Pin el Humano, sin duda es uno de los personajes más valientes, amables y desinteresados de la ficción Un personaje digno del poder del dios del trueno Coraje el perro cobarde, aunque no lo parezca es el perro más valiente que existe Siempre trata de rescatar a sus dueños desinteresadamente, por más maldades que justo le haga Thor de Pekda, el tocayo de Thor, pero de los caballeros del Zodiaco La razón es fiel y noble a su causa, que siempre busca ser lo mejor para su pueblo ¿Qué opinas? Estos son algunos personajes que considero serían dignos de obtener el poder de Thor Sé que hay muchos más, pero déjame tu lista en los comentarios Y puedo hacer una segunda parte con los más votados Bye